Los asistentes también han disfrutado de la variedad de sabores que se ofrecen en el pabellón de Pueblos con Sabor, gestionado por la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, bajo la dirección de Elizabeth Quintanar Gómez, a través de la Dirección General de Productos Turísticos y Pueblos Mágicos. Marta Islas Picasso, originaria de la comunidad La Estancia en Singilucan, específicamente del rancho San Isidro, es parte del equipo que trae la magia de la producción de pulque y curados de diferentes sabores. Además, en este mismo espacio ferial ofrecen guisos elaborados con la materia prima obtenida directamente de su rancho. Me siento orgullosa de ser hidalguense y de ser una de las cocineras que pone amor en cada platillo, porque la cocina es nuestra pasión. Participar en esta feria es una gran oportunidad para que la gente conozca nuestros productos y reconozca el valor de la rica y diversa gastronomía de nuestro estado, expresó esta talentosa cocinera. Junto a su esposo, Mario Picasso y sus dos sobrinas, Marta está presente en el recinto ferial ofreciendo pulque artesanal y platillos preparados con metzal, que es la parte carnosa extraída del corazón del maguey, al rasparlo para obtener el aguamiel. De esta forma, Marta invita a quienes no hayan podido probar sus delicias culinarias a visitar su rancho, ubicado en el kilómetro 66 de la Carretera México-Tuxpan o también puede contactar a los teléfonos 5581-653-71 o 775-137-4928, ya que ofrece servicio para eventos especiales. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.